¿Qué tal amigas y amigos? Aquí saludándolos cerca del salto de Tocantama. Se encuentra ahí cerca, no menos que el segmento del campo a la ciudad. Un recorrido de aproximadamente, se nos dice, de cuarenta y tantos kilómetros. Vamos a descubrir, vamos a descubrir en moto, así que, pues, se antoja y se ve plano el lugar, pero vamos a aprender juntos. Por ahí se ve un embalse, un embalse lindo, todo lo que es un camino ahí, un camino de terraso. Bueno, pues aquí está, el embarcadero Muña, embarcadero Muña, ¿verdad? Es correcto. Embalse Muña. Embalse Muña, gran extinción. Que es un embalse gigante, gigante, gigante. No, aquí, contándoles un embalse muña, es gigante, gigante. Es ya algunos kilómetros recorridos, así que, en el embalse. Estudiado de esta montaña, saludo muy ampliar la visión. Y ahí está. Y en este embalse, ¿qué es lo que hacen ahí? No, es un embalse que se utiliza para electricidad, que no sirve para consumo, porque el agua es cochina. ¿Qué es lo que hacen aquí? El agua es cochina, bueno, está aprovechando, está recibiendo los aguas de una manera interesante. Y ya, la legislación es fantástica. Un pino, y el otro, un mono. Un pino, y el otro. Ok, acá está. Cuídate, afuera. Al fondo del pueblo del Sibaté. Seguimos en este recorrido. Vea. Esta parte del lago ya es más limpia. En esta casita. Un pino. Tantores. y hay patos también acá ya los árboles en una tonalidad más clara el agua en la precisura del bosque por buscar el lindado la falla y seguimos como una casona que se ve allá ahí es el manicomio el manicomio de los locos ya llegamos eso es Ibaté acá hay un parque que se llama el Parque Ecológico el Prailejón ahí detrás de nosotros el Parque Ecológico el Prailejón así le conocen como la ciudad de los locos por el manicomio por el manicomio pero lo dicen ya así como Roma como Roma aquí está manicomio beneficio 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 toda esta gestión de Colombia, y bueno, tiene una parte donde se va a conocer la casa. Ya que haciendo una parada en Ciguaté, Ciguaté que precisamente un señor decía que nos recibió Ciguaté de los Locos, pero bueno, entonces vamos a tomarlo muy amablemente, y pues amigas, amigos, compartiéndoles esta ciudad o comunidad, se ve grande, grande, le vean ustedes, bueno, aquí ya se ve que es la parte, un término de ella, y pues seguimos, seguimos compartiéndoles más y más videos. Suscríbete al canal y dale like.